Yo trabajo en un programa nacional de agroindustria y agro de valor, en el cual muchos productores comenzaron a transformar su grano en diferentes producciones pecuarias y otras producciones pecuarias comenzaron a intensificarse. Esas producciones pecuarias, como todos sabemos, generan un efluente y ese efluente hay que darle una solución, no puede estar en una producción intensiva. liberado al azar, sino que hay que darle una solución para no producir un impacto ambiental. Viendo qué se hacía en otros países, buscando la solución a esos productores que habían empezado con la intensificación pecuaria, vimos que en otros países los efluentes no solamente los devuelven, o sea, los efluentes tienen muchos nutrientes y los devuelven al suelo, sino que también una de las opciones es transformarlo en energía mediante una digestión anaeróbica. Bueno, eso motivó a que empecemos a trabajar desde INTA más fuerte en ese tema. Como te comenté antes, ese tema llevó a que el tema de cultivos energéticos o cultivos dedicados para ayudar a la transformación de esos residuos y para producir energía, se esté trabajando también y en ese sentido estamos trabajando con lo que son sordos de alta producción de biomasa, con residuos de producciones agrícolas, como el residuo de caña de azúcar, o residuos industriales como la cáscara de maní. Hoy, bueno, son todas industrias que ya en este último tiempo, con el incremento del costo de la energía que tuvimos en este último tiempo, y bueno, y con la oportunidad que había, que esos residuos estaban causando un impacto en el ambiente y había que dar una solución. Entonces, bueno, no solamente en muchos casos se solucionó ese problema de impacto ambiental, sino que también se ahorró en lo que era la compra de energía, tanto como gas, como electricidad, y también en la sustitución, en algunos casos, la sustitución de fertilizantes químicos, porque en algunos procesos, uno de los residuos del proceso puede ser un biofertilizante. ¿Qué sistemas ves viables en Argentina y qué casos de éxito conoces? Comentanos un poco cómo es el sistema que conoces vos. Bueno, el sistema viable, en INTA estamos trabajando mucho en lo que es bioenergía, pero en lo que es energía renovable, en Argentina tenemos potencialidad tanto en energía solar, en energía eólica, en energía hidráulica, y bueno, y lo que estamos trabajando nosotros, en energía de biomasa. En lo que es biomasa, podemos dividirlo en lo que es la biomasa residual o la biomasa producida. En biomasa residual tenemos un montón de oportunidades, tanto en lo que es el sector urbano, como residuos domiciliarios, residuos orgánicos. Un ejemplo de eso, de transformar residuos orgánicos, es la ciudad de Rafaela, lo transforma en compost o ahora tienen un proyecto de hasta llegar a biometano para alimentar sus autos con ese gas producido por esos residuos, en conjunción con otros residuos orgánicos, como de industria láctea. Bueno, otro ejemplo también es Cerrito, que también transforma los residuos orgánicos en gas, que lo usa para climatizar la pileta, y el biofertilizante que sale de ahí se lo da a los productores de cítrico de la zona. En el caso del sector pecuario, los ejemplos son, ya hay muchas plantas de biogás y o de gasificación, que están, bueno, de gasificación es una, pero de biogás, como el caso de Aca en San Luis, que tiene una producción de cerdo ciclo completo, en la cual generan 150 metros cúbicos por día de fluentes, y con el agregado de un cultivo energético, no solamente se autoproducen su energía eléctrica, sino que también pueden vender 1,2 megas a la red, en una zona donde la energía no es, es una de las limitantes para el desarrollo. Caso de productores que hacen inversiones para solucionar, por ejemplo, un productor en Carlos Tejedor para solucionar su problema de devolución de nutrientes de un sistema de feed load al suelo, empezó a investigar sobre la biodigestión, hoy está devolviendo su biofertilizante, pero también le está vendiendo el biometano o el biogás a una cooperativa eléctrica de la zona, la cual lo transforma en electricidad. Bueno, casos hay muchísimos, hasta ahora la mayoría de los proyectos que se dieron, se dieron por una necesidad, como la que te comenté recién, pero desde hace unos 15 días se modificó la ley de energías renovables, que lo que le da es un marco normativo y un marco crediticio a los productores que quieran empezar a invertir o a trabajar con este tipo de tecnología, no solamente para solucionar un problema de residuos, sino también como un negocio más para el productor agropecuario, como lo es ya en Italia y en Alemania, que el productor agropecuario no solamente es productor de alimentos, sino que también es un productor de energía. ¿Qué dice la ley esta? Bueno, la ley, como te comenté, una de las faltas que tenía para la motivación o el acompañamiento del desarrollo de la bioenergía. La ley decía que al año 2016 ya teníamos que tener un 8% de energías renovables en la materia energética, hoy recién estamos superando el 1% o estamos cerca. La nueva ley dice que al año 2017 tenemos que tener un 8% de la matriz, bueno, con todo este marco de crediticio y de normativa, yo creo que se va a lograr. Como te comenté, tenemos un potencial en eólica, en solar y en biomasa muy grande. Ya tenemos empresas en el país que están ofreciendo con desarrollo nacional esta tecnología. Y bueno, lo que dice también la ley es que al 2025 Argentina debería tener un 20% de su matriz energética primaria en base a energías renovables. Hoy mucho dinero se va del país por el crecimiento que tuvo el país en los últimos años y bueno, como todos sabemos, la falta de, quizá de inversión en los que manejaban los pozos, las empresas petroleras hasta hace un tiempo. Bueno, el país aumentó su consumo en petróleo, en gas y en electricidad, pero bueno, la Argentina por más que tiene combustibles fósiles no hacía la inversión en extracción. Entonces, bueno, hoy estamos, el año pasado se importaron casi 10.000 millones de dólares en energía. Bueno, ese dinero si nosotros lo podríamos estar invirtiendo en todo lo que es el desarrollo de esta energía renovable, que son energías más amigas de lo que en el ambiente y energías gratis como el sol, el viento y bueno, y la biomasa. Y como, bueno, y las oportunidades que tenemos como país en biomasa en cultivos producidos son inmensas porque tenemos un montón de hectáreas de campo que tienen sol, que tienen agua y bueno, y que tienen tierra como para estar produciendo esa biomasa. Y bueno, y uno de los conceptos que tenemos que rescatar es que hoy una región que no tenga electricidad no tiene que estar limitada en su desarrollo por la falta de electricidad porque donde se pueda producir una biomasa hoy hay tecnología para producir tanto energía eléctrica o cualquier energía calórica. Muy claro, Marcos, y gracias por tus palabras. Bueno, muchas gracias a vos por permitirnos contar lo que hacemos de Inter. Gracias.